Elite Asesores Inmobiliarios Elite Asesores Inmobiliarios Somos un grupo de asesores dispuestos a ofrecerle el mejor servicio de bienes raíces. Si usted busca vender, comprar, rentar, promover su bien inmueble, no dude en llamarnos. Renta y venta de casas, terrenos, locales, bodegas, oficinas y mucho más. Administración de rentas. Visítenos en Avenida Lasalle, 274 Yonse, Colonia Lasalle, Saltillo, Coahuila, teléfonos 141-4441 y 141-3396. Elite Asesores Inmobiliarios Correo electrónico Elite arroba asesoreselite.com Elite, tu espacio, tu estilo de vida.